Bueno mi gente, hoy estamos aquí en la casa de la paloma nuevamente e hice un video acerca de esta escopeta y muchas personas tienen más preguntas todavía y sobre todo lo que es el cartucho que si es potente, que si no es potente que si el alcance, que si tiene buen alcance o no más que nada por el tema de que es un cartucho bien chiquito miren esto, comparado con un 12 cabe adentro y como pueden ver, baila pero vamos a hacer lo siguiente no se, por quizás resolver alguna que otra duda esto que tiene puesto es un 7,5 lo que es el balincito que tiene puesto adentro, porque es para la paloma vamos a hacerle un disparo a un pomo de agua que está ahí para que ustedes vean que daño le hace mirenlo aquí déjenme enseñarles ahí el pomo el pomo está a una distancia de unos 50 pies aproximadamente está ahí, bastante lejito vamos ahora a hacer el disparo metenla amplio creo que fue el que? no te puedo creer dale anda muerto metelo otra vez ok el que? no, no, no entonces la gente va a pensar que el 4 a 10 no sirve chicos apunta bien, apunta bien tomate tu tiempo ahora si eso es un disparo bueno, vamos a verlo a ver como se ve a ver como ahí tengo la otra camarita para que lo vean le limpio la cara le limpio la cara le la arranco el pedazo y está lleno de huevo que está fuerte le limpio la cara por supuesto, esto es un muévelo, muévelo tiene más hueco por aquí como les dije es un cartucho chiquito para palomas pero para ser chiquito imagínense usted con un pues con un cartucho con balines más grandes pues hace más años todavía así que nada si eso les ayudó en algo y resuelve alguna de las preguntas que tienen pues felicidades nos vemos en otra ocasión que pasó miren los balines que tiene adentro como son bien, bien chiquitito imagínense usted debe tener unos cientos de esos bueno, nada señores saludos para todos y nos vemos en otro video gracias